Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Y por las tardes los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Y por las noches los cielos cantan las alabanzas a Cristo Salvador Demos gracias al Señor, por la vida que nos has regalado Por todo lo que has creado en la tierra, gracias Señor Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Y por las tardes los hombres cantan las alabanzas a Cristo Salvador Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Y a todas horas nuestro amor cantan las alabanzas a Cristo Salvador Gracias te damos Señor Por darnos la oportunidad De cantar tu nombre Y de grabar estas alabanzas Y de grabar estas alabanzas a Cristo Salvador Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias, te damos gracias! ¡Gracias!